El único defecto de don Alfonso al momento de pedir trabajo es su edad. Yo siempre he trabajado de guardia de seguridad y ahorita ya tengo tres meses de desempleado. ¿Pero ya han dado algunas solicitudes? Sí, no, en varias partes. A lo mejor por la edad, no sé. ¿Cuántos años tiene? 53. ¿Y qué le dicen? Bueno, pues nada más me dicen que luego me hablan. Desde hace tres meses, don Alfonso está desempleado. Fue reajustado de su anterior trabajo y ha entregado más de 20 solicitudes de empleo sin tener éxito. Pues batallando, batallando, buscando lo que salga. Don Alfonso es parte de un sector de la población que por su edad tiene dificultades para conseguir trabajo. Yo creo que debe ser la experiencia que uno tenga, lo que se debe manejar, no la juventud. Pienso yo que entre más grande está uno, es más responsable. Y batallaría menos la empresa que contratar a gente con responsabilidad. Don Alfonso acudió a la jornada de acercamiento laboral específico en el pabellón ciudadano en busca de un empleo como guardia de seguridad, que es lo que ha desempeñado toda su vida. Pide a las autoridades que dialoguen con las empresas para que den más oportunidades a los adultos. Y con más confianza donde quiera que uno va. Por ejemplo, estos programas están muy buenos, ¿verdad? Pero pues desgraciadamente, si tú te fijas, es pura gente de 35 hasta 45 años y ya, ya no hay más opción. Imágenes de Jorge Parra, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel, Torres.